MÚSICA 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 Bueno, Chichi, eh... Si hubiera cerrado con una victoria hubiera sido completito todo, ¿no? Pero... Creo que realmente lo que hay que festejar acá, principalmente, es un partido que se terminó cerrado y es todo esto que han tocado vivir hoy día, ¿no? Sí, la verdad es que siempre es lindo ganar. Creo que estuvimos ahí, tuvimos el partido. Lo importante es que las cosas se hicieron bien. Jugamos hoy, dimos un espectáculo, tuvimos visitas. Estuvo Donald, Donald Don, tuvo Pablo Gatone, Manuel Oloco, El Fonti, compañeros, ¿no? Y bueno, creo que la victoria iba a entregar. Lo que pasa es que ahora estamos logrados, como vos habrás visto, en un tema de infraestructura. Lo hemos logrado. No falta. Y ahora vamos a caer en el tema deportivo, pero... 70-71, este... Es muy bueno para nosotros. Y bueno, contento, contento por el primer partido local. La verdad es que la gente nos acompañó y le quiero agradecer a él. Gracias, Chichi. Bueno, gracias a vos. Bueno, Gatone, quizás que haber podido conseguir la victoria hubiera sido lo mejor, ¿no? Por una noche de muchas emociones, por el laburo, por todo lo que le viene poniendo fila para poder tener esta cancha y tener este, si se quiere, este estadio que se va formando. Pero bueno, comienza una segunda parte del campeonato y queda mucho todavía, ¿no? Sí, tocóbal, empezamos muy abajo. Es el primer partido, los nervios, la gente, inaugurar la cancha por el 24, la verdad es que algo, algo grande, apenas rostito. Este... Pero bueno, la cosa, la circunstancia del juego, se dio que perdamos, no hay que seguir adelante, seguir entrenando, para mejorar de día a día y... y hacemos los juegos. Además que jugamos todo local, que es una gran ventaja, y la gente del 24 acompaña, yo creo que... que vamos a poder revertir. Bien, ¿por ahí esperaban Gatones esta respuesta en el día de hoy? Eh... De parte de la gente... La gente... Sí, sí, la verdad que sí. Kuku y Chichi han hecho una movida muy grande, este... y la verdad que... hay que agradecerle a ellos, porque... todo esto es... gracias a ellos. Este... nosotros... lo único que hacemos es venir, jugar, aportar también... en lo que podamos, y bueno... y sacar adelante, te lo está dando, bueno. Y ahora, bueno, hay que seguir, este... laburando para... para que la victoria llegue, para que la victoria... definitivamente... se puedan ir consiguiendo. Hoy ya jugó ante un equipo que... ha sido protagonista también en la primera parte, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro. Este... hay que... hay que entrenar día a día... este... sobre todo nosotros tenemos que mejorar lo que es... los bloqueos y eso... si no... no ganamos... lamentablemente no ganamos un reloj que hoy... este... el 5. Bien, eh... Gatón, este... sencillamente decirle lo mejor en esta segunda parte... y... como siempre, ¿no? este... a seguir disfrutando de todo esto, porque... más allá de las victorias, más allá que son necesarias... y siempre tienen que ganar... creo que también este pequeño paso que se ha dado... con... con tener la posibilidad de jugar el local... es muy importante para el básquetbol... principalmente el deportivo. Sí, sí, la cual es importante para... el básquet rojito para... para el 24... que nunca... el básquet... eh... bueno, hay que seguir adelante... y... y tratar de sacrarlo... o sea, tratar de adelante también, ¿no? gana... gana el partido local... que no va a ser bien para... para tratar de clasificar... nuevamente, gracias. Gracias a Oscar. ¡Gracias! ¡Gracias!